Arriba Motupe, arriba Motupe A ver, ¿dónde está la gente Motupe? ¡Levante la mano! Motupe, saltando, Motupe, saltando Saltan, saltan, saltando la gente Motupe Saltan, saltan, saltando la gente Motupe ¡Mira cómo baila! Vamos a hacer un placer Disco Éxitos El amigo Dildon Falla, César Falla Aquí Motupe, Disco Éxitos Y visita también su página en el Facebook, Disco Éxitos Ahí están los muchachos Vamos a hacer un placer, maestro ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Báilalo! ¡La gente de Jaianga! ¡Arriba Jaianga! ¡Va a bailar! ¡Báilalo! 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 Engáñame, pero no me lastimes Sácame la vuelta, pero no me requisite más Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me requisite más Llévame contigo Disco Exito Con cariño Con las manos arriba y en palma Lupa, 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 Losa Motupe Échale el cuerpo Disco Exito Hablará, criticará, a mí que me importa Hablará, criticará, a mí que me importa Sácame la vuelta, pero no me requisite más Llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me requisite más Llévame contigo Para ruido del mar Me cantaría entre copas, ronda lara Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta Pero es que le importa si todo es un morango Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta Pero es que le importa si todo es un morango Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta Pero es que le importa si todo es un morango Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta Pero es que le importa si todo es un morango Motupe Dos años Corazón serrano Listo Éxitos Lindo falla César falla Salud, salud, piquete Salud Se acabó Ya se acabó Se cambió la vuelta para llévame, llévame contigo Tremenda canción de para todo nuestro público ¡Gol!